Bueno, oye Yo te he preguntado Tú has contestado, lo veo justo Tengo que quitar ese Me tengo que acordar, espérate Que dijimos en su momento de quitar todo lo... Lo... Lo mala people Y se me olvidó quitar ese Sí, sí, yo te autorizo a todo, Neidbot No te preocupes Deleteamos esto Ya está deleteado Literalmente me fui a dormir A la una y media me tumbé Me quedé mirando al techo y era a las siete y media Y a las ocho cogí un boss Para ir a clase Vale, yo Hoy He dormido técnicamente Más de veinte horas Explico Pasé todo el sábado haciendo cosas Llegué Relativamente pronto A casa BXJ A lo mejor eran las Tres, cuatro Y desde ahí Me quedé Toda la mañana frito Luego Hice un directo de media hora O una hora De... De rol Mi cabeza no daba pa' más Hice un pedido Quité directo Me fui a la cama Y procedí a morir Hasta Hoy ¿Dónde estoy? Hola Tengo todo, ¿no? Vale, sí, cierto Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Solamente perdí Bueno, solamente Perdí Algo muy importante Pero comí polla Porque esto está mal hecho Eh... Ahí Estoy salvado Gracias a eso Bueno, pues ¿Algún problema? ¿De dónde se supone que paga? ¡Tengo una llave! ¿De una tumba? La verdadera pregunta es... ¿Esta tumba de dónde es? ¿Esta tumba de dónde es? ¿Esta tumba de dónde es? Es que la última vez que estuvimos aquí... Explico un poco de qué contexto, ¿vale? Palmamos y perdimos una cosa que nos costó conseguir rollo a lo mejor una semana Que fue por lo que empezamos una serie nueva porque dije necesito descansar Mi cabeza hizo pum Pero ahora me acabo de dar cuenta de que tengo otra llave Y como el objeto este aquí me descojono ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Yo juraría que me he quedado exactamente igual, pero... Pero vale. Au. Vale. Tengo algo de slime. No me queda slime. Porque para... Hacer esto... Vuelvo a necesitar slime. Vale. No, no quería hacer... Bueno. Ya por... Por mirar. ¿Por qué no se...? Te quiero. Se guardó en amuleto. Lo sigo teniendo encima. Lo sigo teniendo encima. Lo sigo teniendo encima. Vale. Técnicamente esto... Bueno, ya que estoy... Esto ya lo haré yo bonito en su momento, ¿vale? No, no es mi puerta hacer cosas bonitas, pero... Ya se hará bonito en otro momento. Lo sigo teniendo encima. Lo sigo teniendo encima. Y ya se siente. попé. No muestra si como un trовóst. Un entorno te Mortgen Palab Quintanas tiene un centro que sanktino con ac conta viejo�jura. Una historia. ¡Gracias! Vale. Vamos a... ¡Gracias! Gracias. 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 Hay que memorizatelo. Se guarda en amuleto. Esto es una ranura amuleto. Se guardó aquí en cuanto lo pillaste. Entonces... O sea... Si lo intento poner... ¿Ves? Lo pones. Solo que no sé... Y entonces... Pero no sabía que... Tal. Lo único que... Si lo tenes en amuleto... No lo tienes... No lo puedes utilizar realmente. Pues eso es por lo que me rayo. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Clases? Es service. Yo sé. Sí. Así... Eh... Lo mismo que quería. Ya hemos expirado es... Todos. Pero no los sentimientos... O sea... Es que nosotros lo hicimos... O sea... Segura... Podemos que sube... Hana果as... Y... Cierra... Y... Ca center... Después... No sé cómo se llama Pero es esto Ah, vale ¿Todavía sigues con eso? Aquí está ¡Suscríbete al canal! Ahora me faltaría saber ¿Me queda cristal? Tengo mucho cristal ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Mira, por lo pronto Todos de los problemas que tenía Los he solucionado Por ahora me sirve Que se preocupe Del resto el lobo del mañana ¿Vale? ¿Lobo? ¿Cómo que el lobo del mañana? Así, hasta que no... O sea, vamos a... A quitarnos esto de encima Hasta que no... En plan, no vamos a iniciar ninguna serie Hasta... Hasta que esté el... El miras Faltan tres días Creo que sí Sí Ahora va a mirar una cosa ¿A cuánto es? ¿A cuánto es? ¿A cuánto es? Estoy Dieciséis Vamos a contar Un, dos, tres Vale, lo tengo que hacer A esta altura ¡Buen trabando la espacita! ¡Gracias!